Miren, miren esto, le tocó el sillón negro a Claudia. No habías tenido la oportunidad de estar sentada acá. ¿Podemos cambiar la silla por un sanitario? Por favor, gracias. Creo que lo voy a necesitar. Te recuerdo que solo tienes la oportunidad de pasar una pregunta. De resto tienes que responderlas absolutamente todas. Y comenzamos, mi querida Tay. Así es, con la primera pregunta, Clau. ¿Le fuiste infiel a Jesus con tu actual novio? No, un rotundo no. Yo conocí a mi novio, mucho después, sí, claro, se llama Juan Camilo. Pero ajá, niña. Yo conocí a Juan Camilo después de que terminé con Jesús. Y es más, cuando yo conocí a Juan Camilo, yo misma llamé a Jesús y le dije que había conocido a una persona y que me quería dar una oportunidad con él. Y que prefería que lo supiera por mi boca y no por la de los demás. ¿Cuánto tiempo había pasado, Claudia? Eso es peor. Había pasado poco tiempo. La gente me juzga porque pasó poco tiempo. ¿Pero poco tiempo es cuánto? Enredor de un mes, más o menos. Pero yo no lo planeé, no planeé conocerlo, simplemente las cosas sucedieron. Para mí sucedieron en el mejor momento. Para mí fue la mejor casualidad de mi vida conocer a Juan Camilo. Te hago una pregunta. ¿Qué hay de cierto que dejaste a Jesús porque no tenía una estabilidad económica? Pues es que el dicho, mi pregunta era que si… No, qué tan cierto es porque también lo especulan que Klauman tenía a Jesús. Que responda Claudia. Qué fuerte, qué fuerte. Tienes dos preguntas ahí. Bueno, respondo la tuya. Por favor. Yo siempre, pues en mi casa siempre me han enseñado a ser una mujer trabajadora, luchadora. Tengo un gran ejemplo que es mi madre que nos sacó adelante, a mi tía que me sacó adelante sin necesidad de esta responsabilidad. Y las dos me criaron siendo una berraca. Toda mi vida he trabajado, toda mi vida he tenido un Dios muy grande en lo laboral. ¿Dejaste a Jesús porque te tocaba mantenerlo? No, no fue… Sí, no. Acéptalo, eras el hombre de la relación, bebé. Y también por eso, ¿tú crees que Jesús se quedó contigo por interés tanto tiempo? Bueno, no sé. La verdad, yo siempre he sido una persona que no me quedo quieta. A mí, soy una mujer muy responsable y a mí me preocupa mucho que me toquen a la puerta las deudas y las responsabilidades. No fue uno de los casos primarios para que yo dejara a Jesús. Él sabe por qué yo lo dejé. Pero yo también quiero saber. Pero yo sí necesito a mi lado un hombre emprendedor, un hombre trabajador y un hombre que quiera salir adelante de mi mano. Eso sí quiero yo. Adelante, Marlon. Yo creo que todo Colombia tiene una pregunta y es la verdadera razón por la que terminaron. ¿Qué, qué, qué? Yo creo que la pregunta exacta que espera todo Colombia es la razón exacta por la cual ustedes dos terminaron. Yo no vine aquí a hacer quedar mal a nadie. Yo creo que él sabe por qué y aquí Cuca sabe por qué me secó las lágrimas. Dayan sabe por qué me secó las lágrimas. Y muchas de aquí se dieron cuenta por todo lo que yo tuve que pasar durante estos dos años. Y por el hecho de que yo no ande cantando canciones de amor en Instagram, no me hace a mí la víctima. Entonces, lo dejo a su imaginación. Clau, ¿Jesús te fue infiel en algún momento de la relación? Bueno, yo tengo algo para complementar. Ajá. Es cierto que terminaron porque, bueno, una de las tantas veces. Ajá, pero pregunta tú. ¿Por qué, por qué tú le descubriste un chat a Jesús enviándole fotos desnudas a una mujer? ¿Cómo? Oye, Alba, tú eres mala, tú eres mala. Tú eres mala, Alba. Tremenda, dirían por ahí. Así es, tú eres mala. Responde, Clau. Gracias, Claudia. ¿Puedo pasar la pregunta si quiero? Solo, puedes pasarla, pero de alguna forma sería evidente, si pasas por esa pregunta, sería evidente lo que estás diciendo. No, porque no estaría yo diciendo ni afirmando absolutamente nada y simplemente queda la pregunta al aire y que cada quien decide a creer lo que quiera. ¿Y esa razón o esa situación fue la que definió que hubieran terminado? Muchas cosas más. Muchas cosas más. Había error tras error, error tras error. Obviamente yo también, bueno, ustedes saben, para nadie es un secreto que nosotros terminamos una vez. Él cometió errores. Yo a raíz de esos errores también cometí muchos errores. Pero en el momento de volver, cuando decidimos volver otra vez y darnos una segunda oportunidad, yo entregué absolutamente todo mi corazón en mi relación y todos los días luché por mi relación. Pero es muy difícil cuando uno lucha solo, porque es que si uno va en un barquito y uno va remando con otra persona, pues uno rema junto con él y si remo yo sola me quedo dando vueltas. En esos errores que dices que cometiste, ¿se podría hablar de infidelidad? ¿Le fuiste infiel a Jesus? Hubo muchos errores de comunicación, de… ¿Le fuiste infiel a Jesus? La pregunta es clara. Es que es… Ya pasaste una vez, no podrías pasar esta respuesta. Sí, 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 yo sé. Tranquilo. Gracias. Fue más que todo descuido. No, no, la respuesta debe ser clara. ¿Le fuiste infiel a Jesus? Sí o no. Ok, entonces ya que estamos así, lo voy a responder claro. Sí, me besé con un chico, porque él también estaba haciendo lo mismo desde el tercer mes. ¡Upa! Desde… Sí, la verdad es que yo tuve que… Juca fue testigo de una borrachera entre ella y yo por todo mi dolor, ¿o no? Sí, sí, fue un momento muy triste para ella. ¿Qué más pasa que ustedes dos? No, mi amor, yo no pateo con las dos, ¿cómo te parece? Sí, sí. No, yo tampoco, Daya, lo siento. ¿Cuál es el nombre, se puede saber? ¿De quién? No, ya lo dijo. ¿Tú crees que Juan Camilo está por encima de Jesús en menos tiempo? Exactamente, por encima, años luz. ¿Quién lo hace más rico? Comida, ¿quién te cocina más rico? Juan Camilo me cocina mucho más rico. ¿Quién pilotea mejor el avión? Juan Camilo. ¿Quién te lleva a las nubes? Juan Camilo. ¿Quién tiene el yate más grande? No respondas esa pregunta, porque mira, ponle cuidado a esto. Muy bien, Clau, hay una pregunta pendiente de respuesta. Nos quedamos en el yate. Ah, el yate. ¿Quién tenía el yate más grande? Dice Potro. Potro me molesta un montón porque dice que mi novio tiene yate, pero no, no tiene yate. ¿Te gusta que tu actual novio tenga dinero? ¿A quién no le va a gustar tener un hombre estable? Yo no creo que aquí ninguna de estas mujeres quiera estar con un man sin una estabilidad. Ah, pero Jesús tiene un burrito allá en Montería. Vamos, Cami, con la siguiente pregunta del público. Así es, Alan nos escribe y dice, Clau, ¿qué opinas de tus compañeros nuevos? Nuevos serían Alba y Arturo. Y Pantera, Wakanda. Ah, bueno, pero yo con Wakanda alcancé a compartir un poquito. Bueno. Bueno, Pantera, Pantera lo conozco desde hace rato, pues en el campo del modelaje y la actuación. Me parece que tiene demasiado potencial. Sé que la va a romper aquí. Todo es cuestión de concentración. Alba, la usurpadora. La que me quitó el trabajo, pero aquí estoy otra vez. Me lo gané que es diferente, querida. La usurpadora. La usurpadora. Bueno, nada, Alba me parece una competidora. Uf, o sea, me les quito el sombrero, como se lo dije a mis compañeros. Estaba, pero, o sea, con muchísimo miedo. La uno de un momento anterior antes de llegar a Guerreros. De que me tocara enfrentarme con Alba, porque obviamente la he visto, he visto su proceso y he visto que se ha convertido en un monstruo. Y la admiro un montón. Y vine acá para aprender de ella. Arturo, he compartido muy poco con él. Pero, pues, no sé nada. Pues, sé que es súper buena gente. Qué chistoso. Clau, pero ¿cómo te fue con él en pista resbalosa? Ah, no, miren. Bueno, hagamos un... Me enojé muchísimo porque, bueno, venía perdiendo. Obviamente a nadie le gusta perder. Eh, en pista resbalosa uno no se da cuenta de... Casi lo mata ahí arcándolo. Bueno, pero de él a responder. Uno no se da cuenta del forcejeo. Me lastimó. Y cuando terminamos por empujarlo, lo empujé de la nariz. Pero al otro día me lo encontré en el... Si quiere pasarle el micrófono. Me lo encontré en el almuerzo. Y le pedí disculpas. Y le dije que por favor me perdonara por lo que había pasado. Y ya. No, yo solo soy paz y amor. No tengo nada que decir. Solo soy paz y amor. Muy bien, Bob Marley. Una pregunta, Claudia. ¿Cuál es el peor compañero que tienes en este momento? ¿Peor compañero? Sí. Pero no entiendo. ¿En comportamiento? ¿En rendimiento? ¿En rendimiento? Exactamente. ¿Para ti cuál es el peor guerrero? ¿El peor guerrero en cuestión de... Rendimiento, competencia, guerrero. Es que no sé. En este punto de la competencia... En este punto de la competencia todos son buenos. O sea, todos son buenos. Yo no puedo... Bueno, por decir algo. Pantera. Ah, porque no tiene todavía ese enfoque que debe tener. Pero es que aquí todos son... O sea, hasta Maju que en algún momento la criticaron. Que sí, que era mala, que no sé qué. O sea, Maju se ha convertido en una muy buena guerrera. Entonces no podría decir cuál es el peor. Si quieren nombres, bueno, digo Pantera, pues porque es el nuevo. Pero ya... Clau, ¿tú te consideras el hueco del equipo? No, no me considero el hueco del equipo.